Aunque son miles los conductores que han renovado su licencia de conducción para no incurrir en multas, el senador Carlos Baena asegura que no hay una norma que rija este procedimiento. Entonces a la gente le están haciendo creer que tiene que hacer la renovación de las licencias a la fuerza, si no lo van a sancionar, y resulta que no existe una norma que obligue. Según el senador Baena, los conductores que tenían plazo hasta febrero de actualizar su licencia tienen derecho a apelar las posibles multas impuestas. No es justo, ni es legal, que a la gente en Colombia la vayan a amenazar y la vayan a obligar a pagar algo sin que tengan que hacerlo, porque la ley dice que estoy gratuito.